Hablamos de una victoria prevista aunque por una diferencia impensada. Más del 52% de los votos cosechó la barilochense Arabella Carreras, la primera mujer en convertirse gobernadora de esta provincia de Río Negro que ayer tuvo comicios generales donde se eligió gobernador y vice pero también la totalidad de la legislatura provincial. Y el triunfo del albertismo, como se le llama a la fuerza política que comanda el gobernador Beretilnek, fue absoluto. A medida que empezaron a llegar los telegramas después de las 6 de la tarde se desató el júbilo en la sede del albertismo aquí en Chipoleti que es la localidad que Beretilnek tuvo como intendente en años previos a ser gobernador. Y aquí se montó el centro de campaña y también el centro de cómputos. Así que este fue el lugar de festejos al igual que Bariloche donde estuvo la sede electoral de la candidata Carreras. Y ahora también empieza el pase de facturas, no solo en el peronismo local sino también en Cambiemos por su magra progresión electoral. Hubo 17 puntos de ventaja entre la candidata Carreras y Martín Soria a quien dentro del peronismo ahora le llueven críticas y empiezan los pases de facturas. Y también en Cambiemos cuya candidata, Lorena Madsen, que en las encuestas previas medía alrededor de un 10%, apenas logró superar el 5%. Y todo por aquello del voto útil, porque hubo dirigentes radicales y hasta del PRO que con tal de que no ganara el kirchnerismo en esta provincia migraron su voto hacia la fórmula que encabezó Carreras. Ahora habrá 8 meses a la espera de que asuma carreras, pero como se trata del mismo signo político, todo va a seguir en paz en esta provincia.